Hola, ¿qué tal? Bienvenido a todos aquí a Cocina de la Nantli. Pues bien, el día de hoy vamos a hacer un agua de jamaica con chía, que sirve esencialmente para bajar de peso. Muchas veces, pues al fin de año, pues nos excedemos un poquito de la alimentación y pues aumentamos unos kilitos de más. Y pues uno de los propósitos que luego tiene uno de año nuevo, pues es el bajar de peso para perder lo que ganamos. Pues bien, vamos a empezar el año con este consejo, que es un agüita de jamaica con chía para bajar de peso esencialmente. Bien, voy a enlistar los ingredientes. Ya saben que siempre van a estar en la descripción, ahí anotados los ingredientes. Para esta agua vamos a necesitar un vaso con agua, un puño de jamaica seca, un puño, lo que agarren sus dedos, nada más. Vamos a necesitar una cucharada cafetera de chía únicamente. Ajá. Y este, y pues los trastes que es para calentar nuestra, nuestra agüita, que ahorita vamos a ver el procedimiento de la preparación de esta agüita. Pero vamos a ver tantito, este, lo que es cada uno de los ingredientes de forma independiente en lo que nos pueden ayudar. Para empezar, la jamaica nos sirve también para limpiar los riñones, ya que es diurética. Ajá. Yo les recomiendo que al igual pueden utilizar la jamaica únicamente como agua, pero sin azúcar, ¿sí? Se van a ir acostumbrando, es un poquito ácida, pero con el tiempo ustedes se acostumbran y por lo mismo que es diurética nos va a ayudar a limpiar los riñones y a un buen funcionamiento para brinar. Ajá. Bien, ahora otro de los ingredientes pues es la chía. La chía, entre otras cosas, nos sirve para la buena digestión. Tiene muchas vitaminas, ¿sí? Pero principalmente ahorita les voy a hacer mención que es buena para la digestión. Y una vez pues juntos, los dos ingredientes nos sirven a bajar de peso. Ahora, esta agua la pueden consumir de tiempo o lo que sea, pero yo les recomiendo y es más efectivo en ayunas. No es mucha ciencia ni mucho tiempo. Es un poquito, este, no laboriosa, sino lleva su procedimiento, pero les va a ayudar y es fácil, se lo toman. Y si no, pues como agua de tiempo o también a media mañana. Lo importante es que la consuman. Bien, pues vamos a empezar por vaciar nuestro vaso de agua en una cacerolita y la vamos a pasar a calentar únicamente, ¿sí? Bueno, vamos a que se caliente y ahorita regresamos. Bien, pues ya se calentó nuestra agua. No tiene que hervir, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso, este, ¿cómo se dice? Como que lleva otro procedimiento en nuestra jamaica. Y únicamente lo que queremos es que suelte su esencia, la jamaica. Y el agua caliente, eso es lo que nos permite. Hirviendo el agua, pues es otro tipo de combustión. Ajá. Aquí nada más vamos a ayudarle a que la jamaica suelte, suelte toda su esencia. Por eso es calientita. Ajá. Así como está la cacerolita con el agua calientita, le vamos a agregar el puño completo de jamaica. Ajá. Así. Vean. Ahora le movemos tantito y vamos a dejar que repose unos cinco minutos otra vez para que vean cómo va a soltar toda su esencia en la jamaica. Vamos a esperar unos cinco minutos. Miren, ya pasaron los cinco minutos y ya vieron cómo soltó su esencia. Ajá. Y de acuerdo a la temperatura del agua, pues fue que nos la soltó bien sustanciosa. Yo les sugiero que de acuerdo a cómo vean cómo va soltando el colosito, o sea, un poquito más caliente el agua o más tiempo remojándola. Para mi punto de vista y mejor funcionamiento, yo les sugiero que la dejen un poquito más de tiempo. ¿Sí? Bien, ya aquí está nuestra jamaica, como debe de ser, todavía está bien calientita. Y ahora pasamos al vaso y con una coladera le vamos a vaciar nuestra agüita. ¿Ya vieron? Ahora, igual puede ser que sea así de llenito o lo que ustedes más o menos consideren de cantidad de agua. Ajá, vean. Bien, ahora vamos a agregar la cucharadita de chía. Vean, vean la chía, así es. Y es la cucharadita no copeteada, únicamente lo que agarre nuestra cuchara. ¿Sí? Y se la agregamos. Le ayudamos a mezclar para que se remoje. Y al igual vamos a dejar que repose unos 5 minutos para que se pueda esponjar la chía de 5 a 10 minutos. Ahora sí que como ustedes vayan viendo, y al igual nos va a ayudar la temperatura de nuestra agua. Vamos a esperar otros 5 minutitos. Bien, ya pasaron unos 6 minutos, más o menos yo le calculé y ya vi que se incorporó la chía. Ahí se ve. Y ya está lista para tomarse. De hecho, ya este tiempo nos ayudó a que se enfriara más y más o menos esté tibia, tibiecita el agua. Mejor, tómensela en ese momento. No de un solo trago, no. Disfrútenlo. Y poco a poco veanlo hasta que se la terminen y van a ver qué resultado les va a dar. Les repito, lo mejor y lo más conveniente es tomárselo en ayunas. Pero si ustedes tienen la oportunidad únicamente a media mañana o como agua de tiempo, adelante. Lo importante es que se consuma. Bien, pues eso es todo. Espero les sirva este consejo que es para perder peso. Ya posteriormente les estaré dando otros consejos. Compártelo, comenten, suscríbanse y ojalá les sirva de mucho. Nos vemos a la próxima y a cuidarse. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.